No, de estilo Yancas. Muy bien. Estilo de Antonio será. Estilo de Antonio. Estilo de Antonio. Estilo de Antonio. Exacto. Mira la fotografía de Estilo de Antonio. Sonriente, señor. Entonces ese estilo le gusta, le encanta. Estilo Musga. Estilo de Antonio. Claro. Otro año. Claro, otro año para estar otro día. Ya. Ya, van a comenzar el esceno Musga. ... 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! 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 ¿Estás filmando? vemre ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Cómo se? Fui. Ya, muy bien.